Refiere a una antigua leyenda que un niño próximo a nacer le dijo a Dios Me vas a enviar mañana a la tierra, pero como viviré allá siendo tan pequeño y débil Entre los muchos ángeles escogí a uno que te espera Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír y eso basta para mi felicidad ¿Podré hacerlo allá? Ese ángel te cantará y sonreirá todos los días y te sentirás muy feliz con sus canciones y su sonrisa ¿Y cómo entenderé cuando me hables si no conozco el extraño idioma de los hombres? Ese ángel te hablará y te enseñará las palabras más dulces y más tiernas que escuchan los humanos ¿Qué haré cuando quiera hablar contigo? Ese ángel juntará tus pequeñas manos y te enseñará a orar He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá? Ese ángel te defenderá, aunque le cueste la vida Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor, sin verte me sentiré muy solo Ese ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para volver a mi presencia En ese instante, una paz inmensa reinaba en el cielo No se oían voces terrestres El niño decía suavenente Dime su nombre, Señor Y Dios le contestó Ese ángel se llama Mamá Soy un ángel en verdad Sonrío de felicidad No me quieres Soy tu hijo Desde el cielo vine aquí Para hacerte muy feliz No me rechaces Soy tu hijo Madre déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vaya a ser Tú y yo quiero ser Oh, déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amarme aprenderás Como una tierna flor Soy un regalo de amor No me quieres Soy tu hijo Esta vida que él me dio No la abortes por favor No me rechaces Soy tu hijo Madre déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vaya a ser Tú y yo quiero ser Oh, déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me quites Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amarme aprenderás Déjame vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjame vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir